¿Cómo, cómo, 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 eh, esa gente activa en 3, 2, 1, Fentanilo. Fentanilo, la fanta no la apago, la apagan los pupilos y encima mis pupilas se dilatan a varios ratos y yo pasando el rato con mis porritos los quito que yo estoy. Y encima en la habitación escucho vocecitas y me quedo toy, voy, hermano, con este flow de Jack Noy, encima con este flow de Tupac y Tupac no voy. Tupac no voy, mira lo que cuento, me encantó la palabra como aprovecha el concepto, pero viendo lo que has dicho y también viendo lo que has hecho tienes un superpoder, tus palabras surgen efecto. Lo siento, hermano, ¿qué haces? ¿Cómo va? Hermano, tú lo sabes bien, lo hago con mis placeres y honores, eso es Fentanilo, ¿sabes, brother? Porque hay palabras que te curan dolores. ¿Qué te curan dolores? Lo que tú me cuentas me la suda cojones. ¿Qué me está diciendo manito? Tú no estás a la altura de pegar patrones de, 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 de los que sí molan. Te saqué la pistola, tú free, no molan. ¿Qué me cuentas? Te salen dos turbios y tú eres el anti, yo un antidisturbio. Un antidisturbio partí a varios que me vinieron de turbios y encima no insulto a los antidisturbios. Me pongo con ellos y me fomo dos cabrón, me quedo más contento, lo siento, por si no estoy haciéndolo bien en patrones, entro, entro así y mi corazón se quedó de tantos porritos como con desconcentramiento. Desconcentración, pero calma, esto lo saco con amor y con magia, te voy a hacer sentir el puto ardor de la rabia, pasa de ser un botellón a una trifulca milenaria. Ya que has dicho de lo que nos pegamos, tú lo sabes bien hermano, pero bueno te lo digo, eres muy irregular cabrón por lo que he entendido, aunque te aprecio, al menos tú tienes tu propio estilo. Último, tengo mi propio estilo manito y prefiero morirme regular antes que parecerme a ti, que por lo visto sabes que somos gente de barrio y tú eres todo lo contrario. Es el simple efecto de lo que aquí no pega, se te vayan a ir en el beat los megas, luego cuando te eches frizz ahí fuera, pero yo debía partir con mis colegas. ¡Tiempo! Aquí, a mi derecha, aquí RS2, a mi izquierda Nacho Argentino, 3, 2, 1, se la lleva Nacho Argentino, un placer.